Siete partidos consecutivos sin conocer victorias ante el conjunto de Diez Trong. La primera chance para la visita, Michael Ortega, que estaba reemplazando al expulsado Triberio. Aquí este centro largo de Álvaro Quiroga, pero que intentaba cerrarse, pero salía por fuera de la portería de Adorno. Más para Diez Trong, es el centro de Arrascaita, que no alcanza a conectar con Junior Arias, es el delantero uruguayo que comenzó en punta en el cuadro local. Después las ocasiones para justamente el cuadro de Palma Flor por intermedio de su mejor hombre, el número 10, Pizano, que encontraba así la ocasión de encontrar la portería de Vanegas, que reemplazaba a Billy Vizcarra. Vizcarra que no estaba fuera de un plantel titular en Liga Tigo desde mayo del año pasado. Así con el 0 a 0 instalado, nos íbamos a la pausa, al entretiempo, en la segunda mitad. Ya estaba en el campo Gilbert Álvarez, y aquí justamente el cabezazo del capitán del conjunto de Palma Flor, que buscaba su sexto gol al cuadro de Diez Trong es en su carrera. Sergio Adrián, que lo intentó, y este es el único remate a portería que tuvo el Exo Lue Redi. Cinco remates, y este fue el único que tuvo que obligar a la respuesta del portero. Otra chance por fuera, otra vez Pizano, el poste, y después en el remote lo cazaba Chilbel Álvarez, y pero estaba clarísimo que estaba en posición antirreglamentaria. Bueno, no pasaba mucho, salida de Sebastián Reyes para Rodríguez, y aquí no dejaba seguir, se equivocaba el árbitro, pero le mostraría a Sebastián Claudio, que había ingresado en la segunda mitad, la segunda amarilla, y con eso se quedaría con uno menos el conjunto de Diez Tronges. Había ingresado al minuto 46, y se fue expulsado al minuto 72. Y aquí, en lo que parecía un simplemente anticipo del portero, tras pasar revisión del VAR, Rodríguez, en su primer partido de la campaña, se llevaría a La Roja directa por ese pisotón a Vanegas. Isnaldo estaba en el campo de juego, el desborde, Carlos Roja con el centro, y Gabriel Sotomayor marcando su segundo gol del torneo, y este para darle la victoria al conjunto de Diez Tronges. Esto al minuto 83. Al minuto 83, también recordarán, Diez Tronges marcó el 3-2 final ante el conjunto de Bolívar en el Clásico. Está Chance Chura, que llegaba con la ocasión Sebastián Reyes, que no alcanzaba a cruzar, pero después Arturo Mina, bueno, in extremis, evitaba mayores problemas, cabezazo de Giro del Árvarez, no tendría peligro, y así se cerraba el partido con la victoria de Diez Tronges por 1-0.